Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de un tema bastante interesante, se llama cuantización y de cómo utilizar esta técnica a la hora de hacer training, fine tuning o inferencia en LLMS y todo viene en relación a por qué el tamaño importa. Ahora os hablaré un poco de esto y os pongo un poco en el contexto a la hora de que elijáis, me habéis oído hablar en los tutoriales anteriores de por qué hago siempre insistencia en que midéis cómo ha sido entrenado el modelo cuál es el tamaño que ocupan los ficheros que tiene el modelo que normalmente está utilizando otra técnica para serializar el modelo que se llama Sardin pero hablaremos de llamar en otro tutorial y qué datos se han sido utilizados para entrenar el modelo. ¿Por qué os digo todo esto? Bueno, normalmente no vais a tener que entrenar un modelo, no está al alcance de cualquiera el hacer esto, ahora veréis por el qué. Pero luego es importante conocer estos detalles para luego, si vais a utilizar un modelo, cualquiera de estos modelos, sobre todo los públicos, para vuestro propio proyecto y lo vais a especializar con un fine tuning, pues es importante que sepamos estos números a la hora de planificar el hardware y el budget que vamos a necesitar para hacer un fine tuning de ese modelo. Algunas veces los modelos, aunque son muy potentes y están preparados para hacer muchas cosas, muchas veces os van a pedir que hagáis una especialización del modelo para una tarea muy concreta en una empresa, como para hacer un conversión, por ejemplo un chatbot que esté especializado a un soporte, a un concerter que esté especializado en un tema muy concreto de esa empresa. Entonces vayamos a tener que hacer un fine tuning con la data específica de esa empresa y posiblemente se pierdan algunas de las cualidades del modelo, de las que es capaz de hacer, pero está especializado para lo que la empresa quiere que se haga. Entonces, aquí os pongo en esta tabla un poco, hago una pequeña referencia, hay un montón de modelos, como ya sabéis, y de qué, cuáles son los tamaños de, en nombre, número de parámetros, los tamaños de los ficheros y el tamaño del dataset que fue utilizado para hacer el pre-training, que llaman, de los modelos antes de los que sacaran a producción. Entonces aquí veis el modelo T5, que es un modelo de Google, que fue especializado o posteriormente personalizado con el dataset plan, tiene un 780 millones de parámetros, que no es mucho, o sea, es un modelo bastante pequeño. Los ficheros ocupan los SafeTensors 3,15 gigabits y fue entrenado el FLAN dataset, que a su vez es un conjunto de dataset que consta de 750 gigabits de data. Luego nos movemos a Mistral, este de este hemos hecho algunos tutoriales ya, el de 7 billones de parámetros, los ficheros ocupan 15 gigabits de espacio en disco y luego el train dataset no ha sido disclosure, o sea, que no sabemos lo que ocupa. Pero bueno, viendo cómo han sido entrenados otros, pues os podéis acelerar a una idea, puede andar con un dataset de uno, de dos o incluso tres trillones de tokens que andan por estas medidas, en términos de tamaño en disco. Luego tenemos la serie LAMA, esto es de Meta, el de 7 billones y el de 13 billones, 30 y 50 gigabits, estos modelos fueron entrenados con un dataset que es público, bueno, público, ya sabéis que Meta y Facebook, pues muchas veces, aunque dicen que es público, pues hay mucha letra pequeña detrás de aquello. Pero bueno, son dos trillones de tokens, lo único que cambia del de 7 billones al de 13 billones es el número de capas de atención, de attention layers que tiene uno u otro, ¿no? Por eso uno tiene 7 millones de parámetros, estos son precisamente Wage and Bias, ¿no? En definitiva, y el otro, pues tiene el de 13 billones, tiene más capas de atención. El Falcon 40B, que es un modelo que fue estado State of the Art, a la par que estaban GPT-3 y GPT-3.5 Turbo, 3.5 y 3.5 Turbo, y bueno, ahora está un poquito, no voy a decir obsoleto, pero bueno, todavía hace muy buen papel, en un momento dado, pues desbanco a los de OpenAI, ahora con GPT-4, pues ha vuelto a quedar un poco atrás. Pero bueno, lo que nos importa es el número de parámetros, el tamaño de los ficheros, como veis aquí ya, 72 gigabits, esto no es pequeño, esto es un pedazo de fichero, o unos pedazos de ficheros gigantescos, ya lo entenderéis por el que no, y fue entrenado con un trillón de tokens. Entonces, luego al final del tutorial os hablaré también de un muy interesante trabajo de investigación, que os viene a decir un poco que todo esto que se ha hecho, pues hay mucho que mejorar, hay mucho que mejorar porque, bueno, se ha descubierto de que, bueno, aparte de que no hay que llegar a estos tamaños tan gigantescos, pues tampoco hay una relación entre lo que es el número de parámetros y el tamaño de la data con la que vas a entrenar, y hay un punto óptimo que se llama, o que estiman que pueda ser óptimo para sacar el mayor partido al entrenado de un modelo, contando con un bache más pequeño. Luego tenemos aquí GPT-3, que como ya sabéis tiene 175 billones, un tamaño de 17 gigabits, los ficheros y fue entrenado con 45 teravisos. Y GPT-4, que es el que más conoceréis ahora mismo, que es el chatGPT, lo que fundamenta chatGPT, ahora están sacando, acaban de sacar el 4.5 a la fecha que hablamos de este tutorial, está en pre-release, o sea que lo podemos hacer ya las primeras pruebas en el playground. Y bueno, esto fue entrenado con, tiene 1,76 trillones de parámetros, ocupa un tamaño de 45 gigabits, y esto fue entrenado con 13 trillones de toques. Esto está publicado, cuáles han sido los datos que han entrenado, que han usado, o al menos las cantidades de determinados lenguajes que fueron usadas en los entrenamientos de esto. También haceros notar, estos tamaños que veis aquí, aunque que os parecerán gigantescos, pues ya están conteniendo, sobre todo en los modernos, Falcon, GPT-4, los Lama, Mistral, ya están cuantizados estos tamaños. Y con esto os quiero venir a decir aquí, podéis ver este link que os marco aquí abajo, en Decoder, que hacen un repaso de la arquitectura de GPT-4, y una de las cosas que os comentan, cuánto costó entrenar el, es una aproximación, de cuánto, que he cometido un error, pero bueno, costó aproximadamente 63 millones de dólares entrenar esto. ¿Qué es lo que quiero veniros a decir con esto? Esto no está al alcance de cualquiera, esto está solo disponible para empresas de tamaño Google, Amazon, Grand S y IT Tech, que son capaces de poner este dinero encima de la mesa y entrenar un modelo. Luego vamos a ver cómo se está democratizando todo esto y cómo muchas investigaciones nos van a hacer posibilitar de que podamos en un momento dado llegar a entrenar en una GPU doméstica un modelo, un LLM, con un presupuesto y sobre todo con un tiempo asumible. Cuando salió GPT-3 estaban hablando de que se iba a tardar, que con una GPU normal se tardaría 385 años en entrenar con una GPU doméstica, estamos hablando del 2020-2021, con una GPU doméstica se tardaría unos 385 años en entrenar el GPT-3, que ahora mismo es un modelo que ya práctica, bueno, está descontinuado por OpenIAE, ¿no? Para que os hagáis una idea del espacio que hay todavía para progresar, ¿no? La técnica que vamos a hablar hoy, que se llama cuantización, es bastante antigua, no es de ahora. ¿Y dónde se usaba? Pues lo tenéis todos en la mano, que es en los móviles. La cuantización se lleva usando hace bastante tiempo, pues porque para poder hacer Machine Learning on the Edge, ¿no? Con los IoT devices o en los teléfonos móviles, pues no podemos utilizar los mismos modelos que utilizamos en un desktop o en un servidor en la cloud, ¿por qué? Pues porque no tienen memoria, luego no reconocen los tipos de datos que normalmente utiliza un procesador que hay en una máquina virtual en la cloud o en tu desktop de sobremesa, que suelen ser de 32-64 bits, normalmente 32 plotting points, y eso no está disponible en un teléfono o en un dispositivo industrial en IoT, en un dispositivo IoT, ¿no? Y aquí os hago una muestra, o sea, en esta tabla, de que todos estos parámetros que veis aquí, estos 780 millones, estos 7 billones, normalmente, pues se estaba utilizando hasta que llegó estos problemas que empezaron a crecer de forma gigantesca los LLMs, pues se entrenaban con floating point de 32 bits, ¿no? Entonces, una cosa es que tú, por cada billón de parámetros, aproximadamente necesitas, en floating point de 32 bits, que ocupa 4 bits de memoria, pues necesitas, por cada billón de parámetros, un gigabit de memoria, pero la cosa cambia bastante cuando tienes que entrenar el modelo, o sea, ese parámetro que te ocupa 4 gigabits de memoria, aparte de eso que es normalmente un peso, un weight, vas a necesitar otros 8 bytes adicionales de memoria para el optimizador, otro 4 bits adicionales para los gradientes, y luego otros 8 bytes adicionales, otros 8 bytes adicionales para lo que son activaciones y memoria temporal, ¿no? O sea, esto hace que cuando tú tengas que entrenar un modelo vas a necesitar otros 20 bits adicionales, aparte de lo que te ocupa ya en memoria el dato, para los cálculos de, o sea, para el forward, la fase forward en el entrenado de la red neuronal y para la fase backwards, también en la que mueves los gradientes hacia atrás en la red neuronal. Todo esto que son, al final, multiplicaciones de matrices, si estás utilizando un número de Flating Point 32, pues cada uno de esos números ocupan 4 bits de memoria y las multiplicaciones, pues esas operaciones se hacen con los 32 bits, etcétera, 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 ¿no? Esto es un coste que, claro, cuando hablas de billones y trillones de parámetros, pues es inasequible para la persona, para el usuario doméstico, ¿no? Y bueno, ya no solo por el hardware que necesitas, sino por el tiempo y el dinero que te necesitarías para entrenar el modelo. Sí, para entrenar el modelo. Entonces aquí tenéis en este link también una serie de información que podéis echar un vistazo de todos estos detalles. En algunos modelos de entrenamiento, pues esto todavía se incrementa más, ¿eh? O sea que esto es una referencia en lo que normalmente vas a gastar o vas a necesitar de lo que llaman en el Memory Fruit Print un modelo para poder ser entrenado, ¿no? O sea que, por eso os digo, el tamaño realmente importa, ¿eh? Y saber exactamente con qué es lo que tenemos entre manos y para qué vamos a usar el modelo, ¿no? Y dónde se va a usar el modelo. No es lo mismo usar el modelo en una infraestructura en la nube que usar un modelo en un dispositivo IoT o en un teléfono móvil o en un ordenador de sobremesa. Hay que saber muy bien a qué se va a destinar este modelo y este proyecto. Aquí os viene a hacer una representación y, bueno, los que estamos trabajando todos los días con este tipo es lo que solemos ver, ¿no? Cuando la GPU se te va, no le escapa ni siquiera de cargar el modelo en memoria o antes de que empiece el... Porque esto es otra cosa. Normalmente esto es lo que representa, por ejemplo, una imagen. Como si bien sabéis también, cuando entrenáis una red neuronal utilizamos batches, ¿no? Con un tamaño de batch, ¿no? Entonces, todo esto que tenéis que calcular por parámetro luego tenéis que calcular por, en un caso, por ejemplo, por una imagen y después de eso, pues tenéis que hacer la multiplicación del número de imágenes que hay en un batch. O sea, que lo normal es que necesitéis para cualquier proceso de entrenamiento una cantidad ingente de memoria GPU, ¿no? Que es, por cierto, bastante cara. De hecho, he hecho por aquí, que ahora os voy a enseñar qué es lo que vale una aquí de segunda mano bueno, no de segunda mano esto ya es una, hoy día, una NVIDIA Tesla A100 que es la que yo suelo usar en el Google Collab en la versión Pro esto para que te lo compres en tu casa una de 40 GB que ya es pequeña que con esto no haces nada vale 6.800 libras aquí en el Reino Unido o sea que esto no está al alcance de cualquiera y bueno, si eres un usuario doméstico no creo que vayas a gastarte este dinero para jugar a videojuegos esto es un hardware bastante potente y ahora os tengo por aquí también un detalle de lo que se, lo que utilizó Amazon o si Amazon creo que fue para entrenar el Falcon el Falcon de 40 billones de parámetros si no lo, creo que por aquí ah, mira, por aquí mirad este dato solo son 384 GPUs de estas que os he enseñado hace un segundo entonces este esto estaban utilizando unas instancias 392 instancias MLP 4D que si no recuerdo mal ayer estuve echando un vistazo al precio esto costaba si estás utilizando On Demand en Amazon estaba costando como unas 18 dólares a la hora o sea, echar cuenta de lo que puede llegar a costar el entrenar un modelo de estos como habéis visto en la página anterior para entrenar el GPT-4 se gastan unos 60 y tantos millones de dólares o sea, bueno la buena noticia es que se está investigando mucho y que hoy día hay técnicas y librerías que nos van a ayudar a poder hacer como mínimo el fine tuning o la personalización en una a poderla hacer ya en una máquina doméstica o en una máquina de bajo coste que no tengamos que gastar estos millones porque esto también va a echar atrás muchos de los proyectos en clientes que no están dispuestos a gastarse una millonada en entrenar o hacer un fine tuning de un modelo cuando les hablas de estos gastos entonces, ¿qué es la cuantización? la cuantización al final es mapear los datos los pesos y toda la data que estamos utilizando en el entrenado o en el modelo a un tamaño inferior que ocupe menos memoria que cada dato cada peso que se utiliza no solo ya para almacenar sino luego también para hacer los cálculos pues lo utilizamos unos números que tengan menor precisión y que ocupen menos espacio en memoria se hace un mapeo de lo que es el número de 32 bits a un número de 16 o de 8 bits usando o flows o integer hay varios modelos los más vamos a hablar de los más comunes os enumeraré también los otros que se están empezando a usar aunque no están disponibles para usar en todas las GPUs o en todas las CPUs esto es otra cosa importante hay que saber dónde puede correr el tipo de dato que vas a usar porque no están preparados todos los hardwares para correr este tipo de datos al final tú tomas un número por ejemplo el número pi 314 no sé cuántos miles de decimales puedes tener y haces una transformación a lo que llaman un tipo de dato que dependerá en principio de la arquitectura del hardware en el que va a correr pero normalmente una arquitectura Intel pues el flat input de 32 independientemente del lenguaje que vayas a utilizar va a tener la misma representación esa representación que nos permite transferir el número float a un formato binario que entienda la máquina ahora vais a ver cómo se hace eso lo normal como os digo ocupa 4 bits de memoria porque estamos utilizando 32 bits floating points y cómo hacer que eso en vez de ocuparnos 4 ocupen 2 o 1 y que perdamos la mínima precisión y la mínima al final accuracy en las predicciones que vamos que va a producir el modelo que vamos a entrenar esto en principio para que lo digo como os decía antes se lleva usando tiempo para hacer machine learning en dispositivos embebidos o en teléfonos móviles y ahora pues bueno ha resurgido con muchísima fuerza por la necesidad que hay de disminuir el memory footprint en los LLMs que bueno es bastante importante porque ya os digo no todas hay muy pocas empresas que vayan a gastarse millones en entrenar un modelo un modelo y aparte como profesionales o como ingenieros os van a pedir que busquéis una alternativa para gastar menos dinero bueno entonces normalmente aquí veis como se representa un número decimal como se convierte a un flow at point 32 bits de los 32 bits hay tres partes uno que es el signo otro que es el exponente y otro que es la mantisa que es la parte decimal aquí os pongo un link de cómo se transforma un número es bastante selesplanatory como se dice cómo se transforma un número decimal a a a a a a una vez que entendáis esto veis que el otro las otras transformaciones que se hacen pues esencialmente siguen el mismo protocolo lo único que reducen el tamaño de la mantisa o el tamaño del exponente pero al final veréis que varían diferentemente un poquito los números pero bueno si hay aquí una una bueno la teoría detrás es que si tú entrenas todo el modelo con el mismo tipo de dato pues en principio no habría una pérdida de precisión o sea de acura si al final el gran problema aquí es que no puedes hacer eso con todos los parámetros y con todos con todas las capas de una de una red neuronal en algunas de ellas como los números son muy muy pequeños son muy tiny son de 10 elevado a la menos 7 a la menos 9 a la menos 14 pues entonces el decimal sí que importa entonces no puedes transformar por ejemplo una batch normalization layer los números que vas a aplicar los incrementos de decrementos son muy muy pequeños entonces el decimal importa entonces no puedes hacer el trazo grueso de cambiar la precisión del la precisión del del número porque entonces se distorsiona demasiado la predicción o el entrenamiento del modelo ¿dónde puedes hacer esto? normalmente las capas de atención ¿por qué? porque al final una capa de atención lo que estás mirando es a un número finito de tokens ¿no? ¿cuántos pueden ser? 100.000 tokens pero ese número es bastante más pequeño y ese número tú lo vas a poder cuantizar bueno en definitiva podéis echarle un vistazo a esto os explica paso a paso cómo se hace la transformación de lo que pueda ser un número decimal a su representación en una máquina en un flow up point 32 y siguiendo el mismo ejemplo vais a poder vais a poder como se dice hacer las mismas transformaciones para las dos transformaciones más conocidas y ahora os hablaré de la tercera que ahora está muy en práctica que es un paso más que es el IN8 o sea normalmente las dos transformaciones que hasta ahora se estaban haciendo en el LM era la la del flow ating point 16 que aquí pues lo que estábamos haciendo en vez de utilizar 32 utilizábamos 16 bits o sea reducimos el memory footprint a la mitad a costa de perder precisión obviamente porque la mantisa en este caso pues la como se dice utilizamos solo 10 bits respecto a los 23 que utilizábamos aquí aquí estamos utilizando el número pi 32 bits como veis toma corta el decimal hasta la séptima posición y en cambio en el FP 16 pues cambia el decimal a como se dice a tres decimales con lo cual estás perdiendo más más precisión todavía cuán importante es todo esto como os digo no es lo mismo tener un un binary classifier que tener un clasificador que te disermine en 21.000 en 21.000 clases ¿por qué? porque claro en 21.000 clases los decimales importan en un binary en un binary classifier en el cual es un 0-1-1 y luego ya recordarás también que la gran mayoría de estas redes normales están utilizando puertas relu o selu que sólo como se dice tienen en cuenta los valores positivos bueno pues hay casos en los cuales o como lo que estaba diciendo antes de las las capas de atención en las cuales los decimales son menos relevantes y luego este otro modelo que es el Brain Float que este es un tipo de dato diseñado por Brain Google que es una variante del Flatting Point 16 lo que pasa que en vez de utilizar 5 bits para el exponente utilizan 8 y reducen todavía más la mantisa con lo cual se pierde más precisión todavía ahí tenéis una regla de cómo se hace la transformación pero lo dicho si estáis interesados en el detalle exacto de cómo se convierte un número a su representación en binario en un Flatting Point en un de 32 o 16 iros a esta página y está perfectamente detallado aquí os viene a explicar un poco también cómo cómo se pierde la precisión porque al final de cuentas está reduciendo tanto por el exponente como por la fracción los rangos en los que puede representar con lo cual estás como digamos pintando un poco con trazo grueso lo que os digo esto tiene más relevancia en unas capas que en otras aquí hablamos del FP16 aquí del Brain Float y luego hay una tercera técnica que es utilizar integers de 8 dice ¿cómo? dice bueno aquí hacen algo que es pura matemática como se es capaz de transformar un Flatting Point a una representación integral perdiendo la mínima precisión aunque evidentemente se pierde para que tengáis una idea esta cuantización es la que normalmente se ha utilizado en dispositivos móviles o sea que si tenéis yo por ejemplo he hecho pruebas con cámaras probar un detector de objetos con una cámara en un teléfono móvil con un modelo y esto pues bueno pues funciona con bastante precisión y detecta el tipo de objeto que hay y el tipo de material por ejemplo y esto es algo que está funcionando o sea estas técnicas están probadas y bueno solo hay que ponerlas en práctica y hay que saberlas hay bastantes librerías que están y luego lo dicho también hay bastante gente que está investigando en la materia luego al final también os pondré unos links ¿no? sobre la la cuantización de 8 bits hay dos tipos la absolute max quantization y la 0 point quantification aquí venís un detalle de cómo se hace paso a paso también con un número el 3,2 y cuál es la representación final una u otra tienen implicaciones en cuál va a ser la representación final del número y en los rangos en los que opera aquí tenéis también una descripción una está utilizando una serie de cuantiles y la otra otros pero bueno al final transforman el el número decimal en una representación que sólo ocupa un bit de memoria ¿no? aquí estamos reduciendo el tamaño un 75% lo cual como os digo en hardware esto ya puede empezar a pensarse de utilizando un hardware bastante más barato que es bastante más económico también aunque lo contrates on demand en la cloud pues vas a poder hacer determinadas cosas que antes pues seguramente por tiempo ah una cosa más los cálculos obviamente una multiplicación de matrices en 32 bits comparada con una multiplicación de matrices en 8 bits pues obviamente se hace en la no en la cuarta parte de tiempo pero casi entonces hay no sólo una reducción en el en el en el en el flux pin sino también una reducción en la velocidad en la en la que o en el tiempo que tardas en hacer el el entrenado porque las las operaciones son más divianas son más fáciles de calcular para la para la cpu ¿no? para la gpu y aquí os pongo una serie de de documentos eh y ahora una cosa que os voy a hablar que es el 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 modelo chinchilla eh aunque os parezca gracioso el nombre eh a mi me lo pareció bastante pues bueno es un proyecto eh que creo que estaba aquí el la explicación eh pero bueno le ahora veremos un poco en un en un tutorial el o sea el el trabajo de investigación de chinchilla nos viene a decir que que más la gran mayoría de los modelos están mal entrenados o sea se han utilizado o tienen muchos parámetros o se ha utilizado muchísima data para eh entrenarlos con lo cual hay hay un gap eh entre la eficiencia que que está dando el modelo con respecto al dinero o tiempo bueno dinero porque al final tiempo es dinero que se ha empleado para entrenar el modelo y ellos han llegado a una estimación de que lo óptimo anda en este en este porcentaje 20% eh o sea 20 veces más de data o sea 20 tokens por cada parámetro que tienes en el modelo o sea para que os hagáis una idea si nos vamos a la pantalla número 1 de 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 aquí de si veis aquí eh no sabemos cuántos cuántos eh trillones de tokens hay en 45 terabits pero como veis casi ninguno de ellos están hablando de que de que utilizan el acorde al estudio este utilizan los parámetros correctos ¿no? entonces han sacado un modelo que se llama el modelo chinchilla en el cual eh utilizando los 20 tokens por parámetro han conseguido que el modelo eh tenga mejor performance que otros modelos con más parámetros o entrenados con eh con más data ¿no? entonces veis aquí hacen una serie de de comparaciones hay otra serie otra 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 ley que llaman Kaplan que te dice eh que que tienes que utilizar eh un porcentaje o sea cuántos parámetros serían necesarios con respecto o sea en combinar puedes utilizar una comparación estas dos estas dos leyes pero bueno en definitiva eh lo que nos viene a decir es que casi todos los modelos que hay están eh o tienen demasiados parámetros o han sido entrenados con demasiada data y que lo óptimo que a base a los estudios que han hecho lo óptimo sería que se utilizarán 20 tokens por parámetro haciendo esto ¿qué es lo que consigues? eh que por menos dinero eh consigas los mismos como mínimo los mismos el mismo rendimiento que están consiguiendo otros que están utilizando por ejemplo el Bloom está utilizando 300 eh o 400 billones de parámetros entonces bueno esto eh si si no está correctamente o sea eso se supone que 400 billones de parámetros pues tendrías que utilizar 8 trillones eh o sea 8 trillones de de tokens para conseguir un 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 rendimiento óptimo entonces lo que también te viene a decir es que modelos con menos parámetros eh pero que con menos millones de parámetros pero que siguen esta regla consiguen el mismo performance que otros modelos con muchísimo más parámetros pero que no están optimizados ¿no? y viceversa es muy interesante leerse este este documento porque también como os digo antes os da una idea de 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 cómo de cómo eh eficientemente entrenar un 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 modelo y bueno ahora vamos a hacer una pequeña demostración de de cómo funcionan estas librerías de cuantización hay bastante ya hecho en especial especialmente en Hugging Face nos vamos a bajar un GPT2 que es un modelo ya bastante antiguo bastante pequeño eh si no me equivoco esto tiene también como 175 mega no perdón 500 megabits de memoria o sea 500 millones de de parámetros no 170 millones de parámetros aproximadamente y unos este es el memory footprint que ocupa o sea es un modelo bastante pequeño comparado con lo que hay ahora aquí estamos haciendo una eh tomamos una una capa de atención cualquiera y y y hacemos un una impresión del tensor y estamos utilizando aquí dos de las de las eh técnicas de cuantización a ínteguer de 8 bits una la absoluta y la otra la cero point y veis como el el flotting point aquí nos está mostrando el flotting point de 32 bits porque hay una hay que poner un parámetro en la para la impresión aquí está reduciendo ya la impresión pero como veis esencialmente cambia el dato ¿no? o sea la misma posición en esta en la en la en esta capa de atención pues veis que está cambiando radicalmente el 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 dato ¿no? o sea aquí estamos sí obviamente conservar signo porque el signo lo tiene que conservar pero bueno como veis el el dato es es bastante diferente ¿no? en definitiva pero ahora vais a ver que que aquí estamos haciendo una unas impresiones de de cómo están las distribuciones las distribuciones de de la data y aquí vamos a hacer una prueba de generación de texto a ver si termina esto bueno aquí veis que bueno en definitiva los como se distribuye los pesos veis que las distribuciones son idénticas lo que esto nos indica que no estamos modificando esencialmente la estadística de de la data pero estamos cambiando la forma de representar el número en la memoria de la de la gpu de la cpu de la gpu normalmente ¿no? ahora se está haciendo muchísimo estudio también en que bueno si conocéis la historia de las gpu cpu todo esto primero hemos ido en dirección a entrenar los modelos especialmente el deep learning en gpu porque así dedicábamos un procesador especializado a la tarea de entrar el modelo ahora estamos retornando a las cpu ¿por qué? pues porque la cpu es bastante más económica tiene más memoria y bueno si conseguimos utilizar números más pequeños las operaciones son todavía más sencillas y pues son asequibles hacer en una en una en una en una en una cpu entonces aquí estamos utilizando una frase famosa de Winston Churchill para generar texto y entonces pues como veis aquí bueno el modelo original genera un texto aquí estamos reduciendo a 50 toques que es lo que viene por defecto y veis que el modelo absoluto pues el que utiliza Axolux Max cuantización de íntegro 8 genera también un texto veréis que cambia obviamente aquí también aplican otros parámetros como el TOC K30 y la temperatura pero veis que también el modelo es capaz de generar aquí evaluamos el modelo con la métrica Perplexity que te está diciendo como como el modelo es capaz de generar texto en base a la distribución de los tokens y bueno el modelo original tiene una o sea cuanto más pequeña la Perplexity mejor entonces veis que las técnicas pues obviamente están perdiendo precisión con lo cual se cambia la Perplexity está aumentando y luego aquí estamos utilizando otra librería que se llama Bytes y Bytes perdonad que se me olvidó el nombre de la librería Bytes y Bytes exactamente y bueno aquí estamos utilizando esta otra librería que todavía reduce más el tamaño del modelo fijaros aquí estamos reduciendo lo de los 510 y lo estamos obviamente reduciendo prácticamente a la cuarta parte a ver si ejecuto esto creamos una configuración aquí miramos el tamaño del modelo y volvemos a hacer la misma prueba con el tamaño con el modelo original y con el modelo y con el modelo cuantizado lo dicho ups que pasa aquí ppl un segundo algo me he dejado de ejecutar bueno bueno ahora miraré lo que pasa pero bueno en definitiva en fin no importa os voy a pasar el modelo algo me he dejado de ejecutar en esto os paso ahora el notebook también os lo pongo en los links del 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 vídeo y nada en otros en los próximos tutoriales veremos otras técnicas que se están utilizando también para entrenar modelos como es la data para la iniciación y otras y el modern shardening para que veáis cómo se están entrenando estos modelos y cómo en definitiva si os toca la tarea de hacer algo de esto pues ya veréis que requiere un trabajo de planificación bastante exhaustiva porque aquí es muy importante que sepamos muy bien exactamente qué es lo que estamos haciendo porque aquí implica hacer uno de estas optimizaciones implica un presupuesto bastante elevado y bueno y aunque se está progresando mucho y hay muchísima gente que está mirando en cómo esto se puede hacer más barato todavía esto no está al alcance del usuario doméstico y de muchas empresas en general bueno eso es todo si os ha gustado el tutorial pues dadme un like y si no os habéis suscrito al canal pues ya es hora de que lo hagáis gracias pronto